Música Buenos días y bienvenidos un día más al canal, madre mía No supe buenos días, ya me parece a mí que no Buenas tardes, mejor No he parado en toda la mañana Así que no he podido grabar Ni abrirlo antes, ¿vale? Yo voy toda la mañana a meter en la cocina Que si platos, que si comida Que si no sé qué Hemos estado jugando un rato, en fin Por aquí estoy haciendo una fritailla de verduras Por aquí estoy haciendo pechugas Rebozadas Para luego meterla en la fritailla Y voy a aspirar un poco la cocina Que a ver me la he puesto de pan, ¿qué pa' qué? Y nada Pues eso Que Que a ver ahora qué tal salen las pechugas Que van a ser la primera vez que la he aquí rebozadas He hecho nada que tal, han salido muy bien Pero pechugas rebozadas nunca Así que bueno, a ver qué tal salen Pues nada, mirad Qué pedazo de cazo he hecho de fritada Voy a utilizar para la carne y para congelar La carne ha salido fantástica Le falta yo un bocadillo Porque claro, lo he tenido que probar a ver cómo salía Tengo otra dos en la... Aquí en la freidora Súper bien Ya depende de cómo lo queráis de dorado Claro Pero bueno, a mí Yo creo que así ¡Ay! Se me lleva adentro Está perfecto Así que la he hecho a la sartén Aquí le podríamos echar una set O no los champiñones Pero no tengo Y ahora le echamos la frita ¿A Day qué pasó? Le echamos la frita Y dejamos que se hierva Y ahora voy a ponerme a hacer las patatas Llevo todo el día en la cocina Y son las 2 y 5 Muy bien Bueno, pues ya tengo las patatas He cortado en la mitad Ajo, perejil, pimienta y sal Y ahora una cucharadita de manteca de cerdo Lo voy a poner a hornear Y esto va a ser la bomba de la bomba Va a estar buenísimo Son las 2 y media Acabo de terminar, por decirlo así Ya me he aspirado toda la planta de abajo He bajado al suso, dicho Las patatas están ahí Luego os enseño qué tal es el resultado Y os digo Si esta vez han salido mejor Como la he pelado y todo eso Y creo que me voy a sentar un rato, ¿no? Vamos Yo creo que me lo merezco No sé Pues no Es que claro Veo una cosa Y veo otra Y entonces acabo de darme cuenta Que está la botella Del agua vacía ¿Cómo me voy a sentar? Ay, qué ven, Manuel Ay, qué ven No me siento paraica Bueno, pues ya parece Parece Que me voy a poder sentar Pero también Es verdad Que me levanto a la tocilidad del sillón También es verdad Así que no me puedo quejar Dios Así luego quiero yo curarme Así luego quiero yo ponerme buena del pie Del cuello Ay, que se ha caído Levántate, venga Mirad cómo tengo Lo de haber donado sangre Mamma mía Pero bueno ¿Qué importa un morado? Si podemos hablar de la vida a alguien En fin Estoy rendida Esto es lo que me da a mí La energía Y la fuerza Es muy Travieso No voy a decir malo Es muy travieso Pero Lo que me da a mí Mi energía Mi fuerza Es para todo Energía, ¿verdad? Energía 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 Él coge energía 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 Luego vamos a dormir Para que coja energía Energía Ay, de verdad Estoy muerta hoy De verdad Pero nada más Que la comida Ya merece la pena Madre mía Qué pechuguitas Tengo ahí Qué patatas Tengo Las pataticas En el horno Energía 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 Te voy a comer la vida Así que Nada Voy a ver si Juego un rato Que ahora me toca a mí Jugar un ratito Ya que Adai Ya he jugado antes Y Energía Mucha energía tiene En lo que tarda a venir David Que tampoco quede Que le quede mucho Energía Energía Y esto se entretiene Ahora con mi pelo Bueno, pues nada Jalen y David Son las tres y cuarto Las patatas ya se han terminado Luego les enseño Que es que las tengo ahí Para que se mantenga el calor Estoy calentando La carne con la frita Ahí Para darle un último toque de calor Porque a mí la comida fría Es que lo odio No hay cosa que odie más Que un plato de comida fría Como esté fría Puedo tener hambre Pero es que ya no me la como Y diréis Pues caliéntala Pues sí Pero que me refiero Que si está fría Ya no me la como Y bueno Hoy pues el día está Tal que así Hoy no apetecía Pues salir un poquito Y dar una vuelta Y tal Pero bueno No vamos a salir Porque el tiempo no se acompañe Y nada Estoy súper contenta Mira, a mí me ha colgado Otra vez la cortina Yo Soy Fan de decir Que cortina no Pero bueno A ver Tampoco queda mal Claro No queda mal Si está echada Si no está echada Bueno No sé No sé qué pensar Pero bueno No pasa nada Y David ha querido Cologarla Pues ya está Esta noche Vamos a comer patata asada Yo voy a hacer Mi tía en la chimenea Y le tengo que dar El boniato Que David quiere Que le meta el boniato También Así que Un pezo boniato Todavía no le hemos puesto Al mueble A esta cosa de silicona Así que no hemos tenido tiempo Este fin de semana Hemos estado tan atareados Yo creo que este va a ser Un poquito más De relax Porque vaya Fines de semana No veas Y nada Muy bien Y ya de camino Voy a ir poniendo Los platos Y os lo enseño Mirad lo que he hecho Con el pijama Recién limpio Cuando yo digo Que a mí Los pijamas No me duran limpio Es que no me duran Mirad qué plata Que le he puesto A mí David Con sus tres pataticas Le he echado Las maconaditas Para él Y este para mí Madre mía Cómo lo vamos a poner Como la encimera Que la he puesto Perdía De verdad Es que soy una torpe Acabo de probar Las patatas Están buenísimas Eso sí La sal Como siempre Le falta sal Te has parecido La de Matilda Le falta sal Voy a poner el sal Bueno pues nada Vamos a hacer una videollamada A la abuela Ya me Lo hemos levantado He echado mi pijama A lavar Porque ya iba con una lavadora Digo No puedo estar con esos Lamparones de tomate Y es que claro Me va a ir mucho Con ese pijama Y es que no tengo más Entonces Yendo lavadora y secadora Lavo y seco Lavo y seco Lavo y seco Entre media Me voy poniendo este O cualquier otro Porque es que tengo Este de maga curta Los otros dos que tengo Son súper gordos Y ese es entre media Y de entre media Solo tengo uno Entonces no tengo más remedio Que lavar y secar Lavar y secar Así que pues nada Voy a hacer una videollamada A mi madre Que me ha dicho Que iría a ver a Day Y después nos vemos Que ha ido todavía A comprarme cada una Que hace falta cosita Para mi tía Y para nosotros Así que venga Bueno pues nada Aquí nos trae esta nuestra cena La que se ha pasado La que también he hecho Con las papas Ya he partido mi tavi Jamón yo Y atún Y eso Que ha traído No se pasa Chachicha Y eso Si de nada A cenar Y a Day también Está comiendo papilla En la mi vida Y liándola un poquillo también Con jamón de John Con jamón de John Bueno pues nada Ya se han ido mis chicas A dormir hace un rato Son las once y media de la noche Y nada Ya habéis visto Lo que os he enseñado En el cliente Antes de esto Es que alguien Y ha puesto su dibujo Y todo En la tablet Que está por ahí Bueno nosotros Estamos viendo La que se avecina Y él Se ha sentado ahí Primero se ha abrazado A su papi Para ver la que se avecina Y luego Se ha sentado Después de su cojín Lo tapa con su brasero Y a ver la que se avecina Yo me quedo alucinada Pero es que ha estado ahí Como una hora larga Luego ya se ha levantado Está jugando un poco Con nosotros Pero cada vez Me deja más alucinada Este niño Y ahora que se iban a dormir Quería que fuera yo Digo no Venga que mañana Nos vamos a ir Siempre me gusta Hablarle Y explicarle ¿No? Pues que hay que descansar Para el otro día Lo que vamos a hacer O lo que vamos a intentar hacer Porque hoy vamos a salir Pero Con tal y como estaba el tiempo No se podía Hasta que he dicho Vean que mañana Nos vamos a ir Los tres Papi, la mami Y tú Y nos vamos a ir A dar un paseo A mirar a su papi Y dice sí Y como si nada Cogía a su padre De la mano Digo venga Que hay que ir a dormir Para coger energía Y hay energía Y sale a dormir Me llama la atención La facilidad Que tiene de comprensión Este niño Para su edad Flipo Así nada Mañana habrá que cumplir Y aunque haya cosas Que hacer en casa Pues saldremos A que le dé el aire A dar un paseo A que juegue No sé Haremos algo Para que le salga también Con los Salgamos los tres Que también lo necesitamos Y pues nada Mañana tengo intención De poner cortinas A lavar Fundas Bueno ya mañana Lo veréis Y pues retirar Los sofás Pirar por debajo Los sofás Y un poquito más A fondo El comedor Y nada Haremos poquita cosa Porque Quiero salir Y seguramente No nos levantaremos Muy pronto Tampoco No lo sé Y nada Pues que mañana Nos vemos Así que nada Me despido ya aquí Que ya mañana Será otro vlog Que muchísimas gracias Por vernos Como si os ha gustado Dale a me gusta Compartir Y suscribiros Para vernos Un día más En el canal Hasta el próximo vídeo ¡Gracias!